Por donde pasa, deja huellas con su voz Su canto y encanto, y lo más importante Representa la belleza de la mujer ayacuchana Aquí está, Irene, Irene Villar Cerveza negra estoy tomando, pisco puro estoy bebiendo Para olvidarme de tus traiciones Nunca más recordarte ingrato Nunca más recordarte mi vida Cerveza negra estoy tomando, pisco puro estoy bebiendo Para olvidarme de tus traiciones Nunca más recordarte ingrato Nunca más recordarte mi vida Ahora sí, ahora sí Convencida de tus falsedades Yo, yo ya me voy lejos de tu lado Recordarás este mi cariño Y llorarás, muy arrepentido Convencida de tus falsedades Yo ya me voy lejos de tu lado Al escuchar este humilde verso Recordarás este mi cariño Y llorarás, muy arrepentido Convencida de tus falsedades Y yo ya me voy lejos de tu lado Al escuchar este humilde verso Te acordarás de este mi cariño Y llorarás, muy arrepentido Dale nomás, dale nomás Aunque me ves muy borracha Tomada en las cantinas Pero no sabes decirme Amorcito, vamos a la casa Aunque me ves muy borracha Tomada en las cantinas Pero no sabes decirme Amorcito, vamos a la casa Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir El gusto no te daré Con otro me marcharé Con otro me marcharé Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir El gusto no te daré Con otro me marcharé Vamos a ir a aleviar Contigo quiero Contigo quiero Quiero seguir zapateando Te voy a dar pues Te voy a dar pues Mi corazón Pero si chiquillo lindo Tal vez te haré llorar Te voy a dar pues Te voy a dar pues Mi corazón Pero si chiquillo lindo Tal vez te haré llorar Ay, ay, ay Para mis hermanos Allá escuchanos Apurimeños Huancavelicanos Para mi huancayo querido La vida Aguja La orolla Allá vamos Ay, ay Rico, rico Tom, tom, toma Una vuelta así Dos, así, así Otra vuelta así Dos, así, así Mamoncita Mamoncita Mamoncita